Contentos, tenemos albaniles trabajando, está el plomero, electricista, se están terminando, si Dios quiere, en dos o tres meses ya tenemos nueve más viviendas para entregar y otras nueve ya tenemos compradas las aberturas que están en los días de lluvia, cuando podemos, los albaniles nuestros están avanzando y colocando las aberturas. Hoy creo que ya empezamos a colocar pisos de las primeras nueve que estaríamos entregando, sí, realmente contento. ¿Las viviendas que quedan se entregarían en tres etapas de nueve? Y la idea sería esa, o sea, para no ir alargando más los tiempos, ¿cuál fue la idea? O sea, con la plata que vino de la provincia se compraron para 18 viviendas más aberturas y la idea fue, con lo poco que había por lo menos para ir entregando, decir, bueno, terminamos nueve. Así que estamos en esa etapa y estamos trabajando bastante, bastante bien y bastante encaminados. En dos, tres meses creo que tenemos que estar terminando las primeras nueve. Yo calculo que si Dios quiere, nos acompaña, en tres meses podríamos estar ya terminadas como para que después venga vivienda, que también no depende de nosotros, eso sí, puedan estar tratando de hacer el sorteo. Con las 18 restantes, nueve ya tenemos abertura. Y también ir trabajando con gente nuestra, más tranquilo que estas nueve que queremos entregar, pero no es mucho lo que falta, por lo menos de eso. O sea, que es la idea esperar una redeterminación nueva como para ahí ya agarrar las 18 conjuntas. Ahí terminan nueve y después otras nueve. ¿Se complica con el dinero que llega de la provincia? Y siempre pasa lo mismo, o sea, uno quiere y tratar de avanzar lo máximo posible, pero bueno, dependemos mucho del dinero externo. ¿Ustedes tienen que poner dinero a lo que manda la provincia? Generalmente sí, siempre fuimos poniendo, al igual que lo que pasó con los FONAVI, o sea, con los FONAVI también. El mejoramiento barrial eran 811.000, nosotros conseguimos un convenio, una adenda por 540.000 más, y recién ahora nos enviaron 240 y pico mil, 243.000, si no recuerdo, y ya desde el municipio ya salieron 660.000, 670.000 en total. O sea que sí, se va poniendo y poco que se puede ir sacando de otro lugar, o sea, por más que no tengamos tanta responsabilidad, lo queremos ir haciendo. ¡Gracias!